¡Hola amigos! Yo soy Sócrates Valencia. Estoy sumamente entusiasmado de estarme aquí comunicando con todos los padres de familia de Sócrates Valencia Fútbol Club y todos aquellos jóvenes que hoy cuentan con nuestro club Sócrates Valencia Fútbol Club. De antemano solamente quiero felicitarlos por estar haciendo ese trabajo tan bonito en unión con todos los técnicos porque cada uno de ellos ha sido respaldado por el club Sócrates Valencia Fútbol Club y estoy seguro que ustedes están haciendo un trabajo muy bonito trabajando desde casa. Estoy seguro que cada uno de ustedes como padres de familia entienden la situación que andamos viviendo y que todo mundo está viviendo hoy en día. Por lo tanto, hoy solo quiero decirles que estamos seguros que muy pronto todo esto pasará a la historia y después de la tormenta siempre viene lo que se llama la paz, viene la gloria y viene todo. Todo aquel que se llena de paciencia, todo aquel que se llena de esperanza y de fe siempre tendrá al final del camino la recompensa. Y estoy seguro que cada uno de ustedes ha confiado en Sócrates Valencia Fútbol Club al igual que nosotros hemos confiado en ustedes como jóvenes. Esperamos verlos pronto, darles un abrazo y decirles a ustedes gracias por ser parte de Sócrates Valencia Fútbol Club.